Tiene que ver con los abusos sexuales que se cometieron en el ámbito de la iglesia. Hace algún tiempo te mostrábamos esta marcha, hablábamos con los organizadores en reclamo por la presencia en la localidad de un vecino, bueno, el sacerdote que fue hallado culpable de abusos sexuales. Estamos hablando del cura Héctor Pinamonti y los abusos denunciados que motivaron las movilizaciones en San Pacho. A partir de la denuncia de una mujer que actualmente tiene 34 años en este contexto, se va a llevar a cabo en esa localidad un conversatorio sobre violencias y abusos en las instituciones religiosas. Nos ponemos en contacto con una referente del colectivo Ranquelas. Le damos la bienvenida a Laura Bainotti. Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Laura, contanos antes que nada, ya vamos a entrar en los detalles de la organización, pero evidentemente ustedes están proponiendo esto a partir de la situación delicada, difícil, de tener que convivir además con un sacerdote que hizo lo que hizo. Sí, la verdad es que, o sea, es un tema que interpela y horroriza a toda la comunidad. En eso no hay duda ni hay discrepancia. Y lo que más nos damos cuenta que indignas es el hecho de ver a esta persona circular impunemente por las calles de nuestro pueblo sin condena de ninguna manera. O sea, si se pone a ver, no hay condena por parte de la justicia y parece que tampoco por parte de la social, porque anda como si nada por el pueblo y la verdad que es doloroso y es indignante. Bueno, y en ese sentido, ¿ustedes qué proponen con esta organización? Bueno, desde el colectivo nosotros proponemos primero, o sea, básicamente nos surge esto porque cuando pasa esto, nos enteramos de estos hechos, nos damos cuenta que hay una grieta bastante grande en el aspecto de que si bien todos repudiamos este hecho como algo horroroso en el pueblo, hay dos partes, hay una parte que piensa que esto es responsable una sola persona, que en este caso sería Pinamonti, y otra parte que piensa que la Iglesia como institución es totalmente responsable también por encubrir estos hechos de abuso durante años y desde siempre. Entonces lo que nosotros proponemos es un espacio de reflexión, de interpelación para darnos cuenta de que esto pasa no solamente porque hay una persona que viola, sino porque hay una institución como la Iglesia Católica que avala y que protege estos casos con silencio y con protección a los violadores y a los abusos. Laura, ¿cuándo se va a estar llevando a cabo este conversatorio y quiénes van a estar participando del mismo? Bueno, el conversatorio va a ser este sábado 30 de abril a las 15.30 horas en el Zoom de la cooperativa. La organiza Colectivo Ranquela y van a estar a cargo de un movimiento feminista que es Católicas por el Derecho a Decidir. Esas van a ser las que van a estar a cargo del conversatorio. Contanos, Laura, porque recién aludías en algún sentido a esto, pero ¿cómo es el día a día de Pinamonti allí en San Pacho? Una persona que tuvo tanta preponderancia en algún momento, que tiene dos denuncias, pero nos dicen los vecinos que pueden surgir más. ¿Cómo es su vida allí? Mira, como cualquier persona normal, incluso te doy un ejemplo para que veas cómo es. Cuando pasó lo de la marcha, fue en la puerta de su casa, después que terminó, a los cinco minutos salió como si nada, a despegar los carteles y las cintitas que le habían pegado en la marcha. O sea, ese es su día a día. O sea, no tiene ningún inconveniente de salir ni de nada. O sea, impune su día a día. ¿Y a ustedes les cuenta que habrá nuevas denuncias sobre casos de abuso? No, no nos consta oficialmente, pero sabemos que hay más víctimas y también sabemos o creemos que hay muchísimas víctimas que todavía no se animaron a hablar. Esta persona tiene más de 80 años y hace 50 años que es sacerdote. Si nos ponemos a ver, no son casos aislados que lo ha hecho un par de veces. Seguramente hay más víctimas y también apelamos a lo mejor que después de este conversatorio puedan surgir otros testimonios, que puedan hablar para que de alguna manera se busque justicia o resarcir esto, ¿no? Claro, bueno, difícil de pensar en un resarcimiento consultarte. Laura, compartíamos hace unos días las imágenes justamente de Pinamonti saliendo de su domicilio y despegando los carteles después de la marcha. ¿Cuál es la reacción de la comunidad? ¿Cómo convive en ese entorno en San Pacho el cura tras la denuncia? No, te vuelvo a decir, o sea, nadie le dice nada. O sea, convive como cualquier otro día. O sea, lo único que él no puede hacer es dar misas públicas. Lo demás, o sea, nadie, aparte, nadie le grita cosas por la calle, ni lo insultan, ni lo... O sea, desde la comunidad hay muchísimo repudio, pero también no hay violencia para nada. Pero bueno, tiene una vida normal y como tuvo siempre. Simplemente que no puede ejercer, dar misas, nada más. Laura, gracias por tu tiempo y vamos a estar muy atentos a todo esto. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.